Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Gracias por ver el video